Muy buenos días, comenzamos la semana, hoy es lunes 4 de febrero del 2019. Un verdadero placer estar con ustedes después de una semana de descanso para la mayoría, aunque aquí desde luego tuvimos actividad en la cobertura de la celebración del Día de la Virgen de Suyapa y elecciones en El Salvador. Estamos listas y listos para informarles agradeciéndole, por supuesto como siempre, a Dios que nos permite esta posibilidad y siempre con el mayor de los entusiasmos y el deseo de poder servirle. En El Salvador, Nayib Bukele ganó las elecciones con más de un 54%, derrotando a partidos tradicionales como Arena y el FMLN. Un joven de 37 años que va a generar, y escuchen ustedes, definitivamente en la región centroamericana ya la situación va a cambiar completamente. Incluso la relación y la forma de cómo otros presidentes intentaban tener un liderazgo a nivel regional. Hoy con Bukele va a ser diferente en El Salvador. Así que, mientras, tendremos en el... y a propósito nuestro invitado, el abogado José Raúl Pineda Alvarado. En mi concepto, uno de los mejores analistas en el país y de las personas más talentosas en Honduras, quien estará analizando qué puede ocurrir en la región, qué va a pasar y además, en forma interna, lo que estamos viviendo en Honduras. Masacre, por ejemplo, ayer en Intibucá, dos hermanos y un sobrino asesinados. Otro hijo del exdiputado al Parlamento Centroamericano y al Congreso, en el departamento de Olancho y de Don Lalo Sarmiento, fue acribillado también a balazos. Y bueno, todas estas cosas están ocurriendo, mientras les decimos a ustedes, no nos desanimemos, sintámonos agradecidos con Dios, que nos ha dado la vida y luchemos siempre por alcanzar nuestros objetivos. Bienvenidas y bienvenidos, estamos listos. Saludos a Jenny Ochoa y Alejandra Rivera, como es habitual. Estimadísimas compañeras, muy buenos días. Buenos días, Jorge Zelaya, muy buenos días a todo el pueblo hondureño, bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Les saluda Jenny Ochoa, inmediatamente saluda a Alejandra Rivera, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jenny, muy buenos días, Jorge Zelaya, y muy buenos días a todo el pueblo hondureño que desde temprano se levantan con nosotros para poderse informar de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. De inmediato le recuerdo nuestra frecuencia de radio si usted va saliendo de su hogar. 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país, como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV, somos todos honduras, comparta ese enlace y también déjenos sus comentarios. Estamos listos con toda la información. Así es, pasamos en este momento con el licenciado Jorge Zelaya. Gracias Jenny, gracias Alejandra. Comenzamos en este momento una verdadera fiesta y de fe, sobre todo amor por la madre de Jesús, representada por la Virgencita de Zoyapa, se vivió este fin de semana en la capital de la República, en donde miles de peregrinos de tierra adentro, especialmente autoridades de gobierno y sociedad en términos generales, se unieron para celebrar el 272 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras. Per Borifé, miles de hondureños visitaron la Basílica Menor Nuestra Señora de Zoyapa, en conmemoración al aniversario de la madre de los hondureños. Personas provenientes de diferentes partes del país se arrodillaban y rezaban frente a ella, para pedir su intercesión ante Jesús. La Eucaristía solemne en honor a su hallazgo, fue presidida por su eminencia el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quien en su homilía reconoció la voluntad de la madre de Jesús, para seguir el mandato de Dios. Si, desde ese momento la fe de María recibe una nueva luz, se concentra en Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne en ella, y en quien se cumplen las promesas de toda la historia de la salvación. La fe de María es el cumplimiento de la fe del pueblo de Israel. Asimismo, el arzobispo de Tegucigalpa recalcó la fuente que movía a la Virgen María en su advocación de Zoyapa, afirmando que esta era el amor. En nosotros, en nuestra propia vida, para guiarnos a su hijo. María siempre vivió inmensa en el misterio de Dios hecho hombre, como su primera y perfecta discípula, meditando cada cosa en su corazón a la luz del Espíritu Santo. Recordó a los hondureños a ser pobres y humildes en espíritu para poder gozar de felicidad. El corazón de María es un corazón pobre para ser plenamente misionero. La total dependencia de María de las manos de Dios nos enseña cómo ser pobre y tener corazón de pobre. Más de un millón de hondureños entraban y salían de la Basílica de Zoyapa, unos para dar gracias, otros para pedir y muchos para poder pagar un favor recibido por la morenita de Zoyapa. Con imágenes de Brian Ramírez para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. La Catedral de San Pedro Apóstol resultó insuficiente para albergar a cientos de feligreses que festejaron con gozo y con alegría a la Virgen de Zoyapa. Cientos de personas se congregaron en la Catedral de San Pedro Apóstol de San Pedro Sula desde este sábado en horas de la noche en celebración del 272 años de la aparición de la Virgen de Zoyapa, considerada por la feligresía católica como la patrona de Honduras, símbolo de amor, unión, paz, esperanza y fe. La morenita fue cargada y presentada a miles de fieles devotos a festejar su día. Monseñor Ángel Garachana hizo un llamado de reconciliación. Es la imagen de lo que todos nosotros estamos llamados a ser. Y así como ella dijo un sí al proyecto de Dios, también nosotros. Un proyecto de vida, no de muerte. Un proyecto de salvación, no de condenación. Un proyecto de comunión y reconciliación, no un proyecto de división. María dijo sí a ese proyecto de Dios. También nosotros estamos llamados a decir sí a ese proyecto para construir una Honduras nueva, la Honduras que soñamos, que queremos, que deseamos. En el marco de la celebración, con una solemne misa, autoridades militares rindieron tributo a la Virgen de Zoyapa, haciendo un llamado a los soldados a la búsqueda permanente de la presencia de Dios. Siempre que el señor ponga su mano poderosa para que la situación del país siga mejorando, vamos por muy buen camino. Las estadísticas en cuanto a la incidencia de violencia han ido a la baja. La región norte del país ha sido un ejemplo de ello. En este reciente año que acabamos de terminar, la región norte del país fue la que alcanzó los mayores números positivos en cuanto a reducción de tasas de homicidios. Por su parte, ciertos de personas encendían sus candelas, pidiendo a la Virgen que intercediera por ellas. Doña Julia Larios, con su voz quebrantada, relató los favores y milagros recibidos por su devoción. Tengo esa fe y tengo ese amor y tengo todo para ella, para la Virgen, para el Señor Jesús. ¿Está el petición? Mis hijos y todos aquellos niños que no tienen una madre, que han crecido solos, que no tienen un pan para comer, por todos les recomiendo a ella. Este año 2019 se cumplieron 272 años de la aparición de la Virgen de Suyapa, que sucedió un sábado de febrero de 1747. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias, Judit Reyes. Nelson, en Madrid, España. En conmemoración del 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una mega brigada médica en los peredios de la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en donde se brindó asistencia médica gratuita a más de mil peregrinos que llegaron del interior del país. Este es una tradición que ha tenido las Fuerzas Armadas, apoyar las actividades de la Capitán General de las Fuerzas Armadas, nuestra Virgen de Suyapa, y esta no es la excepción. En este programa de acción cívica militar, por muchos años, las Fuerzas Armadas han venido realizando esta actividad para traer salud, para traer bienestar, alegría y asesoramiento a todo nuestro pueblo hondureño. El año pasado se realizaron alrededor de 140 operaciones de acción cívica militar, en los cuales se dio atención a aproximadamente un poco más de un millón de personas. Este año también está la programación para poder alcanzar y superar esa meta, y para nosotros las Fuerzas Armadas es una alegría estar aquí con nuestro pueblo, apoyándolo y dándole salud. Miembros de diferentes cuerpos de socorro se unieron para brindar también asistencia a miles de ciudadanos que llegaron hasta la Basílica Menor para ser partícipes de la fiesta en honor a la Virgen de Suyapa. Debido a la masiva afluencia de personas en el 272 aniversario de la Virgen de Suyapa, los diferentes cuerpos de seguridad y socorro de Honduras estuvieron prestos a brindar la atención y el resguardo a los hondureños que visitaban la Basílica. El tema de la seguridad fue el eje central en esta celebración. Se encuentra brindando seguridad desde mediados del mes de enero en este sector de Suyapa, con motivo de la celebración de un aniversario más del hallazgo de la patrona de Honduras y capitana general de nuestras Fuerzas Armadas. En estos últimos días hemos fortalecido la presencia por parte de la Policía Militar del Horten Público, del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional y Fuerza Nacional de Timaras y Pandillas. Estamos realizando lo que son patrullajes, registros, puntos de control, retenes y otro tipo de operaciones encaminadas a garantizar la seguridad de toda la población que está llegando en gran cantidad. Por otro lado, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos asistieron a personas que presentaban cuadros de presión alta o baja, así como algunos desmayos debido a la exposición del sol. Las más comunes hasta el día de hoy son cuadros gastroentéricos, dolores abdominales, hipertensiones arteriales e hiperglicemia. Son personas que no se han tomado sus medicamentos, se han venido y aquí vienen a presentar la crisis. ¿Cuántas personas han atendido hasta la fecha? Desde el miércoles hasta hoy hemos atendido aproximadamente entre 400 y 500 personas. Hay fuentes de calor, como son las áreas donde se colocan las velas para las ofrendas. Ahí le damos a la asistencia a las personas con personal y con equipos contra incendios para prevenir cualquier situación. Algunos traslados en ambulancia que se han realizado con enfermedades comunes de las personas. Al cierre de sus servicios, los cuerpos de asistencia médica como de bomberos no reportan accidentes graves ni pérdidas humanas que lamentar. Con imágenes de Brian Ramírez para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Y en hecho a Alejandra Rivera listas en este momento y nos ofrecen a continuación Así Amanece Honduras, portada de los principales diarios de nuestro país. Muy buenos días. En este momento le damos lectura a las primeras planas de los diarios que circulan en nuestro país. En nuestra sección Así Amanece Honduras, de inmediato iniciamos dándole lectura al primer diario de esta mañana. La tribuna, que nos dice en su portada principal. Preparan requerimiento a expresidente por presunto desvío de bono 10 mil. Matan segundo hijo de Lalo Sarmiento. Pero también dos hermanos y sobrinos se matan en pelea por tierras. Cardenal clama por Venezuela, Nicaragua y los migrantes. Esto nos dice diario La Tribuna. En este momento pasamos al Heraldo en su titular principal. Abandonados centros regionales de la Universidad Nacional de Agricultura. Cancelan visa a nueve diputados acusados en el caso Arca Abierta. Al frente, Bukele se proclama nuevo presidente de El Salvador. En temas de sucesos, matan a otro de los Sarmiento en Olancho. Desde el celular se podrán emitir actas de nacimiento. El Fondo Monetario Internacional, arreglar en él, liberará fondos contra la pobreza. En sucesos, asesinan al reconocido chef San Pedrano. La iglesia llama a vencer el odio. Esto nos está diciendo el Heraldo. Rápidamente damos lectura al siguiente diario de esta mañana, El País. Y se destaca en su portada principal. Buscan castigo para morbosos sin rienda. Pero también borrachos por tierra se matan hermanos y sobrino. Comisionado muere en brutal choque. Choloma, ultiman a dos hombres y caen sospechosos. En Olancho, matan a hijo del exdiputado Lalo Sarmiento. Pero también Ramiro, un héroe en el metro de Nueva York. Esto nos dice Diario El País. La prensa en su portada de chef era cadáver lanzado en calle de San Pedro Sula. Muere en accidente de tránsito, jefe nacional de antisecuestros. Ultiman a otro hijo de exdiputado del Parlacén en Olancho. Y el titular que resalta en esta mañana la prensa, Nayib Bukele, electo nuevo presidente de El Salvador. En Estados Unidos enviará 3.750 soldados para blindar frontera con México. Además, caravana de migrantes cambian de ruta para evadir Tijuana. 2.2 millones de alumnos inician clases este día. Estados Unidos cancela visas a implicados en arca abierta. Hondureños rinden tributo a la Virgen de Suyapa. Estos son los titulares más importantes de las portadas de los medios que circulan en nuestro país. En nuestra sección, Así Amanece Honduras. Jorge Zelaya con usted. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra. Con las portadas de los diarios de nuestro país. Un fin de semana violento. Es el saldo de más de 5 personas muertas solo en el sector norte del país. Buenos días, a continuación le presentamos un resumen de noticias acontecidas este fin de semana en la zona norte. Dos cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados en el interior de una vivienda en construcción en el barrio Guanacaste, en la Jutosa, Choloma Cortés. Según testigos, varios sujetos se bajaron de un vehículo y dejaron los cuerpos tirados. Fueron identificados como Alexis Alvarado Mercado, de 28 años, mientras que la otra persona solo se le conoció como Mauricio. La policía montó un operativo para dar con los hechores de este doble crimen. Este domingo se capturó a cuatro personas. Al momento de su detención se les encontró droga, teléfonos y armas. Se les supone responsable de los delitos de homicidio, portación ilegal de arma de fuego, posesión para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del estado de Honduras. Serán puestos a la orden del Ministerio Público. Dos personas muertas y un herido dejó como saldo un encontronazo entre una camioneta contra una rastra. El hecho lamentable se registró la madrugada del sábado en la carretera que de Choloma conduce a Puerto Cortés, a la altura del kilómetro 60. La rastra iba saliendo de una empresa distribuidora de metal y se tomó parte de la carretera cuando una camioneta roja Forescape impactó en la parte lateral izquierda del vehículo. En la 7 calle del Boulevard Juan Pablo II, a la altura del Mercado Dandy, se registró un accidente automovilístico entre un rapidito y una camioneta. Solo se reportan daños materiales. Las cámaras de seguridad ubicadas en el semáforo determinarán quién de los dos vehículos provocó el accidente. En la 8 calle del barrio Medina Concepción de San Pedro Sula fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona desconocida. Según vecinos del sector, la muerte es por ingerir bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche. A la altura de Bijao, en Choloma Cortés, en el Boulevard murió una persona atropellada, identificada como Miguel Ángel Aguilar. El cuerpo quedó tirado en el pavimento, mientras que policías de viabilidad y transporte llegaron al lugar para acordonar el área y así esperar las autoridades de medicina forense para realizar el respectivo levantamiento. En el mismo lugar, en Bijao, fue atropellado por un vehículo donde venían tres mujeres en estado de ebriedad. El periodista Rogelio Trejo, corresponsal en Choloma de un medio de comunicación, fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas, donde este domingo se le dio de alta. En la 27 calle, frente a la colonia Reparto Lempira de varios impactos de bala, murió un joven de unos 25 años mediante un enfrentamiento entre bandas criminales. El joven, se supone, estaba departiendo en un establecimiento de bebidas alcohólicas. El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en el sector de Ticamaya, a la orilla de la carretera de Aldea Cablotales. Vecinos indicaron que escucharon varias detonaciones. Un bus de la empresa de la ruta de Santa Bárbara a San Pedro Sula Transán se prendió en llamas en el sector de la carretera que del rodeo de San Luis Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula. No se reportan personas heridas. Se informó de forma preliminar que por problemas mecánicos había originado el incendio de la unidad. Con las imágenes y edición de Alex Pineda Paz, para BTV Noticias, Judit Reyes. San Francisco de Opalaca, un pueblo en el departamento de Intibucá, fue escenario de la onceava masacre inuquivá de este año. Cuando el fin de semana, dos hermanos y un sobrino fueron asesinados. Esto y más en el resumen policial de la zona central y sus alrededores. Muy buenos días, televidentes de Noticias BTV. Los hechos noticiosos más importantes suscitados durante el fin de semana, la noche de ayer y madrugada de hoy en la ciudad capital, se detallan a continuación. Con un hacha asesinan a tres personas. Este fin de semana, en la aldea Agua Caliente, Intibucá, al occidente de Honduras, el hecho se convierte en la onceava masacre en lo que va del presente año en el país. Hasta el día de hoy se registran 35 muertes por masacre en lo que respecta a múltiples muertes. Y 10 masacres se registran solo en el mes de enero, dejando una escalada de muertes sin precedentes. Las víctimas de esta fatídica decimoprimera masacre respondían a los nombres de Evelio Sánchez, Cornelio Sánchez y Fruderman Sánchez. Según los familiares, la muerte de estas personas se debió a la disputa de unas tierras. Otra masacre que sacude de nuevo al país. Capturan a Sexagenario por suponerlo responsable de violación especial en contra de una menor. El hecho se registró en Ciguatepec en el mes de septiembre. Desde esa fecha, las autoridades de la DPI, Didapol y agentes de la Policía Nacional se dieron a la tarea de identificar al agresor de la menor. El supuesto agresor realizó actos constitutivos de abuso sexual contra la menor de 13 años, de nombre Angelina Martínez, que luego del abuso resultó embarazada. Por lo cual se le dio el seguimiento y posterior captura, luego de la denuncia por parte de familiares. Otra familia hondureña se debate entre la zozobra y la incertidumbre. Al desconocer el paradero de sus dos hijos, que desaparecieron desde hace unos días en el departamento de Choluteca. El hecho se registró en horas de la mañana cuando los menores desaparecieron de su hogar. Y según la versión de algunos testigos, una mujer llegó al lugar donde jugaban los menores y se los llevó con engaños. Los hermanitos desaparecidos son gemelos y responden a los nombres de Christopher Bustillo y Alberto Bustillo. Sus padres esperan que las autoridades policiales puedan ayudar a encontrarlos, ya que son una familia de escasos recursos. En la comunidad de las Tapias Mateo Francisco Morazán se encontraron los restos de un individuo del sexo masculino que presentaba signos de tortura, desmembramiento de extremidades y cuyos restos fueron depositados en varios costales y bolsas plásticas. Hasta el cierre de esta emisión se desconocía el nombre de esta persona que fue trasladada a la morgue capitalina para su posterior autopsia y reconocimiento dactilar. Lo lamentable de estos hechos criminales que se registran en el país es la falta de investigación que impide conocer a los autores de estos crímenes. Agentes de la Policía Nacional realizaron este fin de semana la captura de una estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos en la colonia San Miguel, luego de una investigación de varias semanas. En la acción policial se decomisaron varias computadoras, sellos de ULE, licencias de conducir, dispositivos de memoria, constancias de antecedentes penales y policiales, así como papel sellado. La estructura criminal se dedicaba a la falsificación de constancias de antecedentes penales y policiales, así como otro tipo de documentos legales. Tres personas heridas y una asesinada es el saldo que deja un atentado contra la humanidad de un joven de unos 27 años de edad, esto en la colonia Quesada de la ciudad capital. Los hechores llegaron hasta el lugar donde el hoy oxiso y su familia llegaban a visitar a un pariente. Los vecinos del sector mencionaron a Noticias BTV que estas personas no eran de la zona y les parecía curioso que llegasen hasta ese sector a dar muerte al joven de unos 27 años de edad, quien se desconoce su identidad. En otro hecho ocurrido en la misma zona, se registró un supuesto secuestro de una o varias personas, pero en la colonia Laera de esta capital. Dejando un vehículo cruzado en plena vía pública, según la versión que manejan las autoridades policiales, se trataría de un supuesto secuestro exprés. Hasta aquí el resumen de hechos policiales más importantes que se registraron durante el fin de semana en la zona central del país. Con cámara de Zahid García, para BTV Noticias, César Euceda. 7 de la mañana con 27 minutos, la primera pausa, quédense con nosotros, como les hemos indicado, ya está aquí el abogado José Raúl Pineda Alvarado, con quien vamos a conversar ampliamente sobre la realidad nacional, lo que pasó en El Salvador, hay un nuevo presidente, no fue necesaria una segunda vuelta y todo el panorama político que gira en torno a la situación del país. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Jenny Ochoa, en este momento la mejor ruta, los lugares por los cuales usted puede transitar, Tegucigalpa y Comayagüela, sobre todo en horas tempranas de la mañana, hay bastante congestionamiento. Así que les ofrecemos algunas zonas en donde de repente hay posibilidad de que transite un poco más rápido que en otros lugares. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, Jenny Ochoa, buenos días, adelante. Efectivamente, Jorge Zelaya, en este momento le damos a los televidentes los lugares por donde no tienen que transitar, porque hay congestionamiento de vehículos. Mire, como usted puede observar en la pantalla de su televisor, en este momento en el Boulevard Suyapa está totalmente despejado, a pesar que los alumnos ya iniciaron clases, pero miramos que está totalmente libre el lugar en esa zona. Pero si usted se dirige en este momento por el Hospital María a unirse al anillo periférico, sí encontrará congestionamientos de vehículos de los 13, de los 14 kilómetros por hora. Pero como usted puede observar, cerca de la Villa Olímpica está totalmente despejado, también por este extremo en el Boulevard La Hacienda está totalmente libre, el Boulevard Florencia Sur también está totalmente despejado en este momento, el anillo periférico, el ato de en medio. Pero eso sí, para todas las personas que se dirigen por el aeropuerto internacional Toncontin, sí hay congestionamiento de vehículos en esa zona. Déjeme decirle que el tráfico está entre los 53 a los 9 kilómetros por hora. Hay bastante tráfico vial en esa zona del aeropuerto internacional Toncontin. Y para todas las personas que bajan de la salida al sur, encontrarán congestionamiento de vehículos en la colonia Eluarque. Así está el tráfico vial en las diferentes arterias de Tegucigalpa. Esta ha sido la mejor ruta en BTV Noticias. Jenny, la mejor ruta. Vamos en este momento a ofrecerles un rápido resumen de noticias. La comunidad venezolana residente en el país realizó una manifestación la mañana del fin de semana para apoyar a Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela. Decenas de sudamericanos se apostaron frente a la embajada en solidaridad con miles de venezolanos que realizan protestas en favor y en contra de Nicolás Maduro en diferentes partes del mundo. Además, la oposición hondureña también llegó a esa sede para demostrar su apoyo al presidente Maduro. La razón para estar aquí el día de hoy es que estamos apoyando rotundamente al presidente interino Juan Guaidó luego de que el pasado 23 de enero asumió competencias ejecutivas en el marco de nuestra constitución. Y además de eso, estamos aquí de fiesta, felices, contentos, porque el gobierno de Honduras ha sido uno de los gobiernos democráticos en el mundo que ha reconocido a uno de los encargados nominados por el presidente Juan Guaidó para cumplir funciones como embajador en Venezuela. Entonces, estamos de fiesta, estamos de júbilo y estamos muy contentos por eso. ¿Esto es algo histórico en este país de América del Sur? Mira, es una situación histórica, única, inédita. Venezuela es el único país que tiene dos asambleas nacionales, dos tribunales de supremo de justicia, un presidente usurpador, un pueblo de rodillas sin medicina y sin comida. Indignada se encuentra la exdirectora de medicina forense, la doctora Yulisa Villanueva, quien asegura las autoridades del Ministerio Público no han valorado su trabajo. Y que ahora, mientras he tenido que regresarme de Estados Unidos porque no tengo aún los documentos en orden y tampoco los soportes financieros para poder estar en Estados Unidos, he regresado a las oficinas del Ministerio Público a que me den un poco de explicación, ahora ya no pueda ni siquiera ingresar ahí. Eso es una pena, consideran que ahora soy una visitante, en el caso del Ministerio Público no podía ingresar, si no me fichaban ahí de visitante, pero el colmo fue ayer, cuando al llegar al recinto del Centro de Ciencias Forense, el lugar donde he laborado, el lugar que yo misma inauguré, pues haya tenido que ser perseguida prácticamente por miembros de la Fuerza de Seguridad de la ATIC, quienes diciendo que yo ya no puedo permanecer ahí porque no soy empleada, porque no me conocen. Y unas 88.123 mujeres aproximadamente nacen con el nombre de su IAPA, ya sea como primero o segundo, de acuerdo a la base de datos del Registro Nacional de las Personas, así lo informó el asesor técnico Rogelio Padilla, luego de precisar que según los datos, 85.188 de esas mujeres están vivas y 2.935 ya fallecieron. Como diplomática de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos y con una amplia hoja de servicio, la encargada de negocio Heidi Fulton también continúa siendo reservista activa del Ejército de los Estados Unidos con un rango de Teniente Coronel. Como reservista del Ejército, la señora Fulton cada año debe cumplir su servicio en el Ejército de la Oficina de Asuntos Civiles en el Comando Europeo de Estados Unidos en Alemania, siempre manteniendo su cargo diplomático ante el pueblo y gobierno de Honduras. Por esta razón, la encargada de negocios está fuera del país durante el mes de febrero hasta principio del 2019, es decir, de marzo del 2019. Según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, después de su servicio como reservista, regresará al país para continuar el compromiso del gobierno de los Estados Unidos en el desarrollo y fortalecimiento de la agenda común entre Estados Unidos y Honduras. Los padres de familia vemos buena voluntad de parte del Ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y lo sentimos con mucho ánimo para impulsar una verdadera revolución en la enseñanza este año. Así lo reconoció Andrés Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, cuando hoy arranca en la práctica el año lectivo 2019. En este momento con nuestro compañero Luis Durón, se celebra hoy el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer. El doctor Genaro Aguilar está con nuestro compañero Luis Durón. Muy buenos días, adelante. Así es, gracias, licenciado Jorge Zelaya. Hoy se celebra el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer. Me encuentro con el doctor Genaro Aguilar, que es miembro del Centro Romero Ema de Callejas. Doctor, pues lamentablemente esta es una enfermedad que está arrebatando muchas vidas en el país y las estadísticas son bastante fuertes, según nos comentaba usted. En efecto, buen día. Hoy es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. El Centro de Cáncer Ema Romero de Callejas en este día tiene programada una serie de actividades a partir de las 7 de la mañana, incluyendo una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana. En cuanto a estadísticas, para este año se esperan alrededor de 11 mil casos nuevos de cáncer y muertes andarían entre 5 mil y 5 mil 500 muertes por cáncer. La lucha es en el sentido de cambiar la mentalidad de la población en general y obviamente nosotros luchamos por cambiar la mentalidad del pueblo hondureño en cuanto a algunos mitos que se tienen sobre el cáncer. El primer mito que se tiene, la primera creencia errónea es que las personas ya vienen con cáncer y eso es falso. Más del 80% de las personas que tienen cáncer es debido a sus malos estilos de vida. Por ejemplo, nadie nació con un cigarro en la boca y el 40% de los cánceres es debido al tabaco. El 5% de los cánceres es debido al abuso del alcohol. Y luego a eso le sumamos el abuso de las carnes rojas, de las grasas, la falta de ingesta de alimentos de origen vegetal, la falta de ejercicio, el sobrepeso. Eso nos lleva a que, si evitamos todo lo que acabo de decir, más del 50% de los cánceres a futuro desaparecerían. Entonces estamos creando conciencia. Primero, entre más sabemos de cáncer, menos temor, temenemos a la enfermedad. Entre más sabemos de cáncer, eliminamos esos dos grandes mitos. El primer mito es creer que ya se viene con cáncer, totalmente falso. Y el segundo es que si se tiene cáncer se va a morir, también es falso. Porque las personas que tienen cáncer se curan, siempre y cuando se detecte a tiempo. Y detectarlo a tiempo, volvemos a la educación. Para el caso, el cáncer del cuello de la matriz se puede detectar hasta 10 años antes de que aparezca. ¿Cómo? A través de una prueba de citología. El cáncer de mama se puede detectar hasta 5 años y medio antes de que aparezca. ¿Cómo? A través de una mamografía. Y el cáncer de próstata lo podemos detectar a tiempo a través del PSA, que es una prueba que se hace en sangre, y a través del tacto rectal. Gracias, doctor Genaro Aguilar. Ya he escuchado ustedes, pues, lamentablemente, bastante elevada la estadística de casos de cáncer que se estarían dando en el país. Con esto, retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis, y al doctor Aguilar. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos de aquí con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, que es en nosotros. Por seguirnos a través del Facebook de Nuestra Señal BTV, somos todos. Les agradecemos enormemente. Además, en la zona central, si va saliendo de su casa a las actividades del día, le invitamos a que nos escuche a través de la 92.5 en FM y en el sector norte del país a través de la 95.7. Una brevísima pausa que es de nosotros y regresamos en un momento con nuestro invitado en la mañana de hoy. Abogado José Raúl Pineda Alvarado. Nos acompaña esta mañana en nuestra entrevista de fondo. Lo he sostenido siempre, siempre, en mi concepto, una de las mentes más brillantes de nuestro país. Sin ninguna duda, un profesional del derecho con doctorados es notario. Ha sido diputado en el Congreso Nacional de la República, diputado al Parlamento Centroamericano, como principal asesor en su momento en el Ministerio Público, cuando, si mal no recuerdo, era el abogado Luis Alberto Rubí. ¿Verdad? Sí. Luis Alberto Rubí, el fiscal general, fue también asesor principal en el Congreso Nacional, cuando lo dirigía el profesor Rafael Pineda Ponce. Y tenemos el honor de contar con su amistad y con el afecto que es mutuo a nivel de familia también. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Bienvenido. Había licenciado y es muy satisfactorio estar en su programa. No había venido acá, siempre a mí me decían, ¿qué es el abogado Pineda? Dice, usted que es amigo y es un gran analista y no lo trae, no viene a... Y que generalmente cuando uno sale de estos programas termina entusiasmándose mucho y se mete en problemas y es mejor hacerse el muerto. Bueno, vamos a ver si un poco. ¿Cómo ve la situación en El Salvador? Un joven Nayib Bukele es el nuevo presidente. Alguna gente pensó que se iba a ir a una segunda vuelta, pero ha sacado ya más del 54% de acuerdo a datos que se están manejando esta misma mañana en El Salvador y es el presidente que va a sustituir a Sánchez Serén. ¿Podía esperarse realmente un triunfo tan arrojador contra los partidos tradicionales Arena y el FMLN, abogado? Yo creo que sí. En algún momento, inclusive, esta cuestión de las encuestas, que es la demoscopía, daba un margen más elevado al señor Bukele. Y El Salvador nos da lecciones interesantes que ojalá sean valoradas por la clase política de nuestro país. Uno es que no estamos aislados, es decir, la tragedia, la catástrofe, el deterioro que están llevando los movimientos de izquierda en América, se reflejaron en El Salvador, así como la derecha triunfa en Chile, triunfa en Colombia, en Brasil, con personajes que generalmente no son políticos de profesión, el político que históricamente conocemos. Así pasó en El Salvador. El farabundo Martí no llegó ni a la segunda posición, es decir, la derecha sacó tres veces más votos que lo que sacó el frente y se quedó más de 20 puntos atrás de un candidato que aparentemente no tiene ninguna propuesta ideológica y que tiene dos características particulares muy especiales. Uno es un mercadólogo que viene del farabundo Martí, de donde fue expulsado, y segundo es el rey de los troles, que llaman. El trole en las redes sociales es el tipo bromista, el tipo provocador, y en base a eso el hombre toma a la gran alianza por la unidad y la transforma. Le cambia el color naranja que tenía como un símbolo y lo convierte en una especie de azul celeste y hace un planteamiento que francamente lo vemos como un planteamiento de derecha, el Estado, la familia, una serie de situaciones que, a pesar de que él dice que su corazón está en la izquierda, su propuesta gubernamental es centro-derecha. Encuentra que la gente está desencantada de la democracia. El modelo democrático, si no le da trabajo, si no le da seguridad, no le interesa a la sociedad y por eso, contra lo que se había previsto de una elección masiva, apenas cuatro de cada diez salvadoreños fueron a votar. Y esto genera otro fenómeno que es al que deberíamos llegar en Honduras, el fenómeno de la integración. Si usted mira en Honduras la diferencia entre Juan Orlando Hernández y Salvador Narrala es de 56 mil votos, es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Pero a Salvador Narrala no le dieron ninguna participación en el gobierno cuando, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de la equidad, debió haber tenido una cuota de participación en el gobierno y tenga la seguridad que la situación política de Honduras sería diferente. Así como El Salvador se polarizó, Honduras está más polarizado que en El Salvador. Entonces, lo que pasó en El Salvador y que ya es historia, en Honduras estamos por pasarlo. ¿Cuál es la idea entonces? Primero, socarle las tuercas al sistema y hacer una democracia funcional, una democracia que dé dignidad, que dé trabajo, que combata la corrupción y que ofrezca seguridad en un modelo integrador. Es decir, para mí es absolutamente absurdo que independientemente de si los resultados electorales fueron correctos o no en Honduras, no se le ha dado ninguna participación en el gobierno a alguien que tiene la legitimidad de la representatividad y de haber casi ganado la elección. Bueno, pero aquí Narrala no quiere... Él o es presidente o es nada. Yo le aseguro que al ingeniero Narrala le ofrecen tres, cuatro ministerios o le hubiesen ofrecido, no los agarra. Seguramente, pero de la gente de él pudiera esperarse otra respuesta. Lo único es que hay que pensar no en una visión facciosa. Lo que más daño le ha hecho a Honduras ahorita es la corrupción y esa visión facciosa en un modelo perverso. No es posible que una elección en Honduras le cueste... La última costó solo de fondos estatales 2.300 millones de lempiras cuando en el hospital escuela se carece hasta de hipodérmicas y no es cuestión de que eso sea superado. Todavía la semana pasada un enfermo me decía yo tengo que comprar las hipodérmicas. Me han llevado cuatro veces al quirófano y no me han podido operar porque faltó el anestesista, porque faltan los insumos. Entonces, 2.300 millones solo gastados un día de elección en un país pobre es inadmisible. Entonces, hoy usted tiene que ver en El Salvador un modelo de justicia electoral, de administración electoral que debe ser tomado en cuenta. Es decir, a partir del martes, a partir de mañana empieza el conteo oficial. Pero usted ya sabe quién ganó en El Salvador. Y nadie está cuestionando ese triunfo. Y ese país hoy amaneció trabajando con un equilibrio de poderes porque Bukele no va a tener el control del Congreso lo que lo obliga a negociar, lo que lo obliga a dar participación. Y en Honduras el problema es que el que gana lo quiere todo y quiere repartirse el gobierno como los carniceros se reparten las piezas de una red. ¿Para qué? Para haber llevado a este país a ocupar el último lugar en desarrollo humano de América. Eso está en el informe de Naciones Unidas del año pasado para llevar el país a ser uno de los cuatro países donde hay más corrupción en América. Ese es el informe que se dio el mes pasado por Transparencia Internacional. Y a vivir unos niveles de inseguridad que realmente generan una sensación de miedo. Un miedo que se utiliza para gobernar. Un país donde usted gasta más en policías y soldados que en educación y en salud es un país que tiene que revisar su modelo de desarrollo. Entonces, hoy con lo que pasó en El Salvador, ¿qué encontramos? Primero, que el político tradicional, ese político cínico, mentiroso, que aparece con una sonrisa en los canales de televisión, jactándose de su habilidad para engañar, para seducir. Ese político que todo lo quiere arreglar con dinero o por la fuerza, ese modelo de hacer política ya no convence a nadie. Ya la gente se cansó de arena, se cansó del frente, ya tuvieron oportunidad de haber hecho algo por el país salvadoreño y hoy le ofrecen la oportunidad a una nueva opción. Una nueva opción que pudiera ser hasta peligrosa. Si usted ve el caso de Jimmy Morales, no es un político tradicional, era un cómico de televisión. Si usted mira el caso de este personaje, este es apenas un bachiller, no tiene ese acervo académico que nos gusta tanto a nosotros ver en los políticos. Es un señor que no tiene mayor militancia política, pero que se convierte en una estructura esperanzadora. Y si mira lo que pasó con Narrala en Honduras, también no era un político. Entonces, el esquema político clásico, cortodoxo tradicional se está hundiendo y pareciera que nuestros políticos todavía no se han dado cuenta y quieren sobrevivir hasta que la sociedad lo vomite. Porque va a llegar un momento en que la sociedad, en una elección, o no va a votar, o va a votar peligrosamente en contra de. En Honduras ya no estamos votando a favor de, sino estamos votando en contra de. Ahí mismo en El Salvador, Carlos Callejas, el candidato de la Coalianza, a ARENA prácticamente, con una formación en universidades de los Estados Unidos. Igual el mismo, el candidato Martínez, del frente, con una formación académica muchísimo mayor que quien ha ganado las elecciones. ¿Va a cambiar en su concepto la relación en la región centroamericana y particularmente con lo del Triángulo, Guatemala, Honduras, El Salvador, con la llegada de Bukeles, tomando en cuenta que con Sánchez Serén, el presidente salvadoreño, había una excelente, excelente relación. Pero hay gente que cree que con este muchacho de presidente Nayib Bukele va a ser totalmente diferente la relación. Yo creo que una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Cuando usted mira el gobierno de Sánchez Serén que apareció en las portadas de los periódicos de Estados Unidos quemando la bandera norteamericana cuando el 9-11 y a pesar de eso mantuvo el dólar y mantuvo una relación con los Estados Unidos, se da cuenta que eso de los cambios, eso de las ideologías es tremendamente relativo. O si mira lo que está pasando en Nicaragua, la represión de un gobierno supuestamente de izquierda es igual a la de un gobierno de derecha. Ambos violadores de derechos humanos, ambos tremendamente corruptos. Entonces, nuestros países son modestos y tenemos que ser muy pragmáticos, vivir nuestras realidades. A mí no me gusta esa actitud obsequiosa del gobierno de nuestro país frente al gobierno de Estados Unidos. Tampoco me siento orgulloso porque hay una base militar en Palmerola, aunque los cubanos la tienen en Guantánamo con todo y su discurso antiimperialista. Pero usted tiene que aceptar esas realidades. En el caso de nuestras sociedades, nuestras sociedades demandan poco porque somos sociedades extremadamente pobres y modestas. ¿Qué demandan nuestras sociedades? Un poquito más de dignidad, un poquito más de respeto a la ciudadanía. Obviamente, Honduras va a tener unos ciertos desencuentros con el gobierno de El Salvador por la actitud de Bukele frente al gobierno del presidente Hernández, al que califica producto de un fraude, al que califica como dictador. Desgraciadamente para ellos El Salvador no se puede pelear con Honduras porque el 90% de los alimentos que se consumen en El Salvador, llámense carnes, vegetales, lácteos, granos, va de Honduras. Ellos tienen ese problema. Pero nosotros tendremos el problema con la actitud de Bukele en no reconocer los derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca. Yo creo que ahí es donde vienen problemas cotidianos. va a visitar el presidente Hernández al presidente Bukele en su toma de posesión o va a mandar a uno de los designados porque el discurso, el mensaje del señor Bukele respecto a Hernández es bastante fuerte, bastante crítico. Este tipo de cosas nos ponen a pensar que en las próximas elecciones en Honduras pueden haber procesos de patología, es decir, el país no está unido, el país está viviendo una crisis económica sin precedentes y se le miente mucho. Yo creo que no lo... Perdón, Aguado, iba a llegar. ¿Usted cree que estamos a las puertas en el país de que en el próximo proceso electoral ocurra algo similar a lo que se ha dado en este momento en El Salvador? que aparezca una persona que no haya incursionado así en una forma directa en política y que de repente aunque Bukele ha sido alcalde y dos veces en la capital pero podría aparecer o puede haber oportunidad para alguien que surja no del partido nacional, no del partido liberal, no de la alianza y que pueda ganar un proceso de elecciones generales? En Honduras puede pasar cualquier cosa, es decir, desde el hecho que la empresa privada que lo tiene en su agenda empiece a promocionar una candidatura más o menos aséptica de una buena persona que no se convierta en un enemigo de los norteamericanos porque hoy los norteamericanos han fortalecido su influencia, recuerde que los norteamericanos son potencia y son imperio y que es diferente a los rusos y a los chinos, los chinos son una potencia económica, una potencia comercial pero no son un imperio mientras que los norteamericanos quieren tener influencia económica y quieren tener influencia política es decir, y eso lo hacen con la obsequiosidad de la ciudadanía y de las autoridades hondureñas usted mira aquí que una junta nominadora para magistrados de la corte suprema anuncia y se siente orgullosa de que le fue a pedir a los gringos información acerca de quienes de los candidatos no pueden ser magistrados es un acto vergonzoso o bajo ese esquema entender que aquí la empresa privada es la única que puede hacer surgir un candidato con posibilidades de éxito porque se siente amenazada los sectores sociales son muy débiles la oposición está muy dividida pero aquí en un mes puede surgirle un movimiento con una candidatura que realmente no tenga un liderazgo sólido pero que si logre conjuntar el rechazo el repudio de una sociedad que quiere repito quiere vomitar a los políticos que tiene ahora porque son exageradamente corruptos y porque son exageradamente insensibles y ciegos a la sociedad hay otro componente interesante en esto que es que nosotros enfilamos la batería solamente a los políticos y no nos vemos reflejados en que nosotros también tenemos participación a través de lo que yo llamo la ceguera voluntaria que es la gente honrada que sabe que están pasando cosas terribles en la administración pública que sabe que en este país detrás de toda inversión grande tienen problemas de corrupción que por ejemplo el cajón tiene cuatro turbinas y solo funciona una que en la patuca 13 hay otro problema que está parado el proyecto que hay problemas en cualianza que hay problemas en el puerto de necán y que detrás de todos esos problemas hay un componente de corrupción pero no decimos nada aunque se conoce a veces aunque se conoce es la famosa ceguera ceguera consciente que nosotros sabemos lo que está pasando pero nos quedamos calladitos no decimos nada y en ese momento nos convertimos en cómplices de lo que estamos haciendo y otro componente terrible también como se le miente a la gente yo escuché al presidente decir vamos a poner en cintura los térmicos los contratos de las térmicas van a ser revisadas y de repente no pasó nada y hace 15 días se le subió a la cuota del seguro se le subió al peaje se aumentó el costo de la energía eléctrica no es posible que usted tenga una ENE que su administración no permite que Honduras firme con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario es como la central de crédito del mundo y que tengamos una empresa con 60 mil millones de lempiras de deudas y que el SANA hace un ¿qué es lo que funciona en Honduras? es que no está funcionando nada y no está funcionando nada por incapacidad y por corrupción entonces cualquier candidato que logre vender la imagen primero de que en su gobierno la reducción se va a reducir al mínimo que va a crear oportunidades de trabajo porque el problema de Honduras es la falta de oportunidades vivimos al borde de la selva no vemos al compatriota con una especie de visión cristiana que es otro tema interesantísimo la visión cristiana de la política ver al semejante como un hermano no verlo solamente como un voto y eso es lo que está generando un fenómeno muy interesante y es la participación de las iglesias evangélicas en los proyectos políticos a Bolsonaro en Brasil lo ponen los evangélicos que tienen la segunda cadena de radio y televisión más grande de Brasil y que salieron a pedir que se votara por Bolsonaro bajo un esquema religioso conservador a Nayib Bukele lo apoyaron las iglesias evangélicas ¿por qué? porque las iglesias evangélicas están en todos lados la iglesia católica se quedó en el centro cuando usted va en una comunidad en el centro está la iglesia católica pero en la periferia en las zonas marginales en las grandes masas populares ahí está la iglesia evangélica donde cualquiera puede ser pastor puede ser sacerdote se ocupa ocho años de estudio entonces la iglesia católica ojalá que recomponga su relación con la sociedad se ha ido separando de la base cristiana y se ha identificado más con el poder la iglesia evangélica hoy está sin ningún disimulo impulsando proyectos políticos y es otro componente que tiene que analizarse aquí en Honduras donde las reglas están cambiando demasiado rápido los que no cambian son los políticos que quieren seguir engañando a la gente el día del niño llevándoles una piñata o el día de la madre regalándoles una canasta familiar que eso es bueno pero hay que hacer otras cosas y otras cosas que deben hacerse es entender que debemos vivir con una cuota de austeridad Honduras no puede seguir siendo el país donde se consuma más whisky escocés en Centroamérica Honduras no puede seguir mintiéndole o ser un país que es víctima del engaño de los políticos donde se habla de una serie de proyectos que no funcionan es decir debe decirse la verdad a la gente y debe explicársele mire el país anda mal necesito ayuda y esa ayuda surge de todos los sectores políticos como es que en el partido liberal no va a haber gente muy competente o en libre y hablar con ellos es decir el diálogo que debe darse en Honduras es el que debe promocionar el presidente con los liberales con los de libre y con otros sectores importantes como la empresa privada para empezar a ver qué hacemos con el país para tomar decisiones como si entramos a negociar con China continental por ejemplo cómo vamos a replantear nuestra relación con los Estados Unidos cómo vamos a enfrentar el problema de la infraestructura en Honduras no hay una carretera terminada y oímos de proyectos como la carretera que va de La Paz a San Lorenzo está parada la carretera del norte en 30 años no la hemos podido terminar usted va de Honduras a Panamá y no encuentra una caseta de viaje pero va de Tegucial para San Pedro y encuentra cuatro y no se le rinden cuentas a la ciudadanía en que se gasta ese dinero somos una sociedad donde no queremos entender que nos estamos haciendo al margen del camino porque mientras están dando cambios en otros países nosotros nos quedamos atrás y vivimos la idolatría de la elección como este país gastó en el 2013 1.600 millones de lempiras en la última elección 2.300 millones de lempiras y nosotros vemos que las elecciones no nos sirven para nada pues es decir usted hace cambios para no cambiar las elecciones solo son un mecanismo de cambiar una autoridad por un medio más o menos pacífico pero los proyectos de desarrollo que pasó con las zonas especiales de empleo ya va para seis años o siete años de ese proyecto no hay una empresa laborando ahí el corredor agrícola el corredor turístico y una serie de proyectos que son utópicos porque los quiere hacer solo un grupo muy reducido una sola persona usted mire el gabinete del presidente Hernández es tremendamente modesto no hay una estrella no hay una figura y desde el punto de vista práctico el presidente debería tomar a los designados y asignar la responsabilidad de los designados presidenciales aquí son figuras decorativas mientras que en Guatemala cada vicepresidente o el vicepresidente maneja un gabinete hay tanto que hacer en Honduras que van a hacer falta líderes competentes y capaces para que administren ese tipo de labores es decir yo siento que para eso debería iniciarse un diálogo serio pero no un diálogo como el de Naciones Unidas Honduras va a entrar en un conflicto y el conflicto va a empezar por la ley electoral estas reformas electorales que se aprobaron ahorita son buenas pero no son polémicas no generan ningún problema pero la ley electoral si le va a generar problemas ¿por qué? porque hay temas torales que van a ser objeto de separación de disenso de discusión y usted necesita 86 votos y en la medida que se va acercando el periodo de las elecciones la sociedad y los grupos políticos se van polarizando más en función de sus intereses hay un tiempo como dice la Biblia para hacer las cosas y nosotros perdimos este primer año que debió haber sido el año de los grandes acuerdos acuerdos nacionales los perdimos porque el presidente estaba espadeando con la oposición y vemos un presidente medio arrinconado que ha perdido mucho pero mucho de su credibilidad frente al pueblo es decir él tiene que empezar por recomponer su imagen puede todavía convocar un gran diálogo nacional con los que deben participar en ese diálogo nacional y hacer un tipo de concesiones para beneficio del país y para beneficio del propio gobierno porque en la medida que todos entremos a gobernar pues la oposición debe gobernar también en esa medida él deja de ser blanco porque todo el poder concentrado implica toda la responsabilidad asumida y no hay un hombre en ninguna parte del mundo que tenga la capacidad de gobernar él solo un país con los problemas que tiene en duras ¿ya debe de aprobarse en su concepto la segunda vuelta y la reelección presidencial estos primeros meses del año? yo soy la reelección es un tema que solo le interesa a Manuel Zelaya y a Juan Orlando Hernández por diferentes razones pero si creo que es necesario ampliar el periodo presidencial ahorita es de 4 años y a unos 5 o 6 años ¿cuál es el problema de la reelección? que el que está en el poder no quiere ceder el poder y se valen los recursos que le da el poder para continuar en el mismo y que el que está abajo el que quiere llegar al poder quiere llegar al poder a cualquier costo así se va metiéndole fuego al país pero él quiere llegar al poder para ir a hacer lo mismo que hace el que quiere sustituir el gran problema de la izquierda en América es doble es decir llegan al gobierno pero no llegan al poder y cuando llegan al gobierno llegan a hacer lo mismo que han criticado permanentemente si usted analiza todos los líderes de izquierda suramericanos todos están acusados por corrupción a excepción del presidente de que es una otra si los demás están todos comprometidos con la corrupción que que ve usted ahora va una izquierda decadente ellos dicen que la teoría del péndulo tienen 20 mil justificaciones pero lo que le pasó al frente en el saludable puede pasar a Libri aquí Libri ha perdido muchísimo de su masa crítica ¿por qué? porque no se ha renovado en su liderazgo porque Libri es Manuel Zelaya entonces Libri no se ha renovado en su liderazgo teniendo una masa crítica muy pero muy respetable pero el Libri del 2013 el Libri con fervor el Libri que daba la impresión que podía ganar las elecciones no es el Libri que tenemos ahora y se vio ahorita con los comandos insurreccionales que hubo muy poca capacidad de movilización entonces tienen que cambiar sus estrategias y tienen que cambiar sus liderazgos ¿qué requiere Honduras? primero una nueva ciudadanía una nueva ciudadanía donde la gente empiece a empoderarse de sus derechos es decir una nueva ciudadanía que empiece a pedirles cuenta a sus líderes una nueva ciudadanía que no orbite solo alrededor de la idea de que yo necesito sobrevivir que necesitamos de los políticos a los políticos hondureños pareciera que la inteligencia les dio la espalda no están viendo ese tsunami de inconformidad social que ya lo tenemos encima ¿verdad? una incomodidad tremenda en la ciudadanía eso se refleja en dos cosas en la permanente solicitud de aumento salarial y en la migración para ninguna de las dos situaciones estamos preparados es decir damos aumentos pírricos y la gente sigue yendo a Estados Unidos y España somos un país que el 13% de su población está viviendo fuera del país y no porque quieren sino porque van huyendo del país un país donde se le ha mentido a la gente diciéndole que aquí estamos teniendo altísimos logros en seguridad sí pero no se le dice que hemos gastado 134 mil millones de lempiras en cuatro años solo en soldados y en policías eso no puede ser segundo pensar en un liderazgo en Honduras el liderazgo se ha debilitado mucho aquí no hay líderes es decir no hay líderes en la iglesia no hay líderes en la comunidad social no hay líderes en los partidos políticos hay gente a la que se le tiene miedo gente a la que se respeta pero líderes no hay pero el presidente este presidente si quiere salir bien de su mandato debe empezar por hablar con la oposición pero no hablar a través de intermediarios sino un diálogo dirigido por él convocado por él y absolutamente transparente con una agenda que conozca todo el mundo si usted mira ese diálogo de Naciones Unidas da risa porque dicen que hubo 169 puntos de acuerdo pero nadie los conoce y los acuerdos los va a entregar la delegación del partido nacional al congreso ni siquiera el de las Naciones Unidas esos acuerdos por muy bien intencionados que sean no le sirven al país hoy quienes deben hablar pues los que deben hablar los que tienen poder político los que representan algo y hablar alrededor no de las posiciones ni de la reforma electoral sino de los temas que interesan al país le hago esta pregunta y obviamente yo conozco conozco las super interioridades pero ¿por qué siendo un nacionalista ex diputado del partido nacional el diputado del parlamento centroamericano una persona brillante ha ocupado más posiciones relevantes fuera de estos cargos en administraciones liberales por ejemplo fue principal asesor decía del profesor Rafael Pineda Ponce cuando era presidente del congreso y también del abogado Luis Alberto Rubí cuando era fiscal general del estado ¿por qué de los liberales sí y de los nacionalistas no? porque el partido nacional tiene una característica una disciplina y un rechazo a la disidencia rechazo a la disidencia en el partido nacional y a veces ha funcionado de hecho ha funcionado puede haber una enorme inconformidad pero esa disciplina que es más de corte medio hitleriano esa disciplina funciona para las elecciones pero no funciona para gobernar es la historia de que aunque un burro sea el candidato yo voy a votar por él sucede yo considero un honor que una persona como Rafael Pineda Ponce un verdadero intelectual hayamos empujado algunos proyectos pero yo a veces les digo que pareciera que mi partido entre más bruto es uno más futuro tiene la gente del partido nacional es diferente a la dirigencia del partido nacional y el partido nacional fue un partido que cayó en manos de una minoría que tiene buenas habilidades para lo malo es decir han habido buenos hombres que han querido transformar el partido le cito a Gregorio Reyes Mazón y le hablo de Mario Canaguate y de hombres que han querido con esa vocación democrática transformar el partido pero hay una estructura que definitivamente se opone a esos cambios porque para su provecho para su visión de la vida para esa idea que tiene el político de que cuando llega el gobierno va a administrar las cosas del estado como que fueran personales y que ese aval electoral que tuvo le da derecho a robar algunos no participamos de eso creemos que la política es para servir que da grandes satisfacciones cuando la gente identifica al político y lo admira y lo quiere y lo aplaude creo que ese es el único plus aparte de su sueldo que debe ganar entonces yo tengo muy buena relación con la gente de mi partido es decir con los diputados platicamos conozco muy bien lo que está pasando en el partido nacional pero siento que nosotros tenemos esas peculiaridades producto de el ADN producto genético producto de que así nos han educado a llevar una disciplina casi militar y los que no piensan o los libres pensadores o los medios disidentes o los que tienen la capacidad de decirles mire eso no me parece correcto y no voy a participar en eso son objetos de desconfianza nos toleran probablemente nos tienen aprecio pero son objetos de desconfianza por una gran diferencia los que creemos que la política sirve para servir y los que creemos que la política sirve para servirse usted y yo sabemos de gente que ha hecho la multiplicación así como Cristo hizo la multiplicación de los panes y los peces aquí hay gente que nosotros hemos visto surgir de tratos verdaderamente pobres humildes que hoy son millonarios de donde lo han hecho o lo hacen haciendo lo que hizo Jesucristo o lo hacen robando y ese tipo de situaciones ya el país no las tolera que hay compensaciones si que la gente lo quiera que la gente lo respete que tenga simpatía con usted que de repente hasta le lancen un eulogio el elogio es lo que alimenta el ego del político hay otra gente que piensa que no que piensa que el dinero es lo más importante y hoy están metiéndose en problemas porque esa rueda de la historia uno no lo puede parar porque aquí los personajes políticos son importantes pero hoy se gobierna desde fuera este movimiento anticorrupción este movimiento de estarse llevando políticos vinculados a crimen organizado esto no nace en Honduras esto lo sacan desde fuera un factor exógeno que se llama gobierno de Estados Unidos cuando se ven en alguna medida perjudicados por las 300 toneladas de droga que pagan por Honduras y llegan a Estados Unidos estamos claros en que hay cosas que deben pararse no es posible que Honduras el año pasado haya decomisado no el año antepasado haya decomisado cuatro toneladas de cocaína que iban a Estados Unidos mientras Panamá y Costa Rica decomisaron casi 40 ahí hay un problema y un problema que no tiene que ver con si eso es bueno o es malo sino que nos pone en problemas con la metrópoli alrededor de la cual orbitamos en lo político y en lo económico es decir no es correcto que el interés de un político hondureño esté por encima de la sociedad yo si creo que el país debe empezar a hacer una evaluación de sus recursos y decir bueno en el partido liberal hay alguien que sepa de comercialización agrícola hay alguien que nos pueda garantizar bajos precios o que nos pueda organizar los megasupros tiendas populares no todo lo que hizo Chávez en Venezuela es malo hay unas cosas buenas pero quien lo maneja lo sabe alguien de libre tráiganlo es para beneficio de todos si lo que es para beneficio general no debe ser visto con una visión facciosa y ahí va a tener usted un presidente que todavía tiene tiempo yo si ante un presidente que lo miro cada día más emproblemado que su tabla de salvación es un diálogo nacional pero no un diálogo ecuménico donde llegue gente de facciones políticas solo a votar por la línea del presidente porque es lo que han querido aquí se ha pensado dentro del partido nacional a veces que la gente es estúpida y que alguna gentecita que tiene cinco o seis mil votos con el dinero que le da el gobierno pueda sentarse en la mesa en el mismo sitio y a la parte donde se pueden sentar los de libre donde se pueda sentar el partido liberal es decir que se sienten los verdaderos actores pero no hablar de que me va a tocar a mi ni a quien voy a poner en tal cargo sino que proyecto de beneficio nacional puedo impulsar y ahí va a tener la gente entretenida y la va a tener trabajando y la va a hacer sentirse parte de la administración pública que de malo hay en eso pero cuando usted dice mire hay que abrir los espacios entonces se vuelve objeto de desconfianza no porque lo mío es mío y lo de los demás es mío si se lo dejan quitar es decir si se deja fregar el partido liberal y se deja fregar libre eso es mío y le cito el caso desde un punto de vista puramente teórico se me hace difícil que un hombre que ganó apenas por 56 mil votos no abre el abanico y empiece a llamar a los adversarios porque también la oposición se tiene comiendo en la mano y de la manera que usted puede hacer eso es dando participación en el gobierno y si las cosas andan mal tiene el espacio para señalar ese proyecto no funciona porque esos señores que son de la oposición y que decían tener la solución al mismo no están cumpliendo y el país va bien si el objetivo no es que estén bien los del libre ni los liberales ni los nacionalistas es que estemos bien todos y hoy la palabra clave es dignidad que tengamos una vida digna donde los jóvenes tengan oportunidades usted y yo venimos de estratos muy humildes y fuimos triunfadores en nuestros campos usted es la persona que incide en la opinión pública fue diputado fue candidato a alcalde pero la pregunta que se hace es y sus hijos que oportunidades tienen los hijos de los pobres en este país donde hay no menos talento que el que pueden tener los hijos de los ricos lo que pasa es que los hijos de los ricos tienen más oportunidades pero tampoco va a haber espacio para los ricos si no hay equidad para todos es decir no va a haber paz para nadie si no hay equidad para todos y el gran problema de Honduras es la inequidad siempre es enriquecedor hablar con el abogado José Raúl Pineda Alvarado por eso todos los sábados todos los sábados estamos en su casa hace unos 26 años más o menos 26, 27 años siempre antes era los jueves los jueves ahora lo hemos pasado a los sábados y se me viene a la mente ahorita cuando fuimos también compañeros diputados 94, 98 98 2002 porque después usted pasó al parlamento centroamericano igual yo logré colarme ahí con el abogado Ramón Soto de suplente del 2002 al 2006 pero recuerda esas conversaciones con los abogados Gautama Fonseca Orlando Gómez Cisneros el profesor Rafael Pineda Ponce Bujirón el abogado Efraín Bujirón realmente era enriquecedor atenderlos y estar ahí como dicen escuchando aun cuando yo ya era diputado recuerdo suplente de don Dago Ode pero el estar atendiéndolos y estar escuchando esas conversaciones era fundamental como se ha deteriorado la situación de vida de la mayoría de la población hondureña pero tendremos ocasión de conversar más ampliamente en otras oportunidades con el abogado Pineda Alvarado aquí así que le dejo por favor abogado para que se despida 30 segundos con nuestros amigos televidentes y radioescuchas y lógicamente agradecerle una vez más su presencia mire Honduras mire Honduras necesita arreglos donde no haya vencedores cuando usted ve los personeros del gobierno algunos hacen muy bien su trabajo vencen es decir el presidente Hernández en la maniobra ha barrido y ha trapeado con la oposición ha hecho lo que ha querido ha vía persuasión o vía imposición ha logrado sus objetivos pero eso le sirve a él pero no le sirve a Honduras Honduras necesita acuerdos donde no haya vencedores donde todos podamos conservar nuestra dignidad y si no quiere tener serios problemas en un corto plazo debe empezar a impulsar algo que quiere ver la sociedad un diálogo transparente abierto sincero con una agenda conocida no para definir si va a haber un nuevo registro o si se va a hacer una segunda vuelta que ya no se va a hacer o si va a haber reelección o no sino para resolver problemas de empleo problemas de hospitales problemas de educación problemas de seguridad problemas de derechos humanos problemas de reducir ese gobierno que tiene 250 mil empleados que están sangrando toda la economía del país de reasignar una revolución tecnológica una revolución educativa una lucha anticorrupción bueno podemos hacer una agenda enorme eso lo puede sacar del gobierno airosamente de otra manera puede tener gravísimos problemas porque el escenario ha cambiado hoy hay factores exógenos que inciden en la política hondureña y hay una serie de situaciones que están por verse que pudieran afectarnos a todos yo creo que el fracaso del gobierno pudiera ser el fracaso de la sociedad y no queremos eso gracias abogado siempre es un placer el abogado José Raúl Pineda Alvarado nos ha acompañado esta mañana aquí en nuestra extremita de fondo vamos a hacer una breve pausa y regresamos por supuesto siempre agradeciéndole es una de las personas que más admiramos en nuestro país por su talento por su capacidad y además no solo por su don de gente sino que por su rectitud por su honradez y es una persona la cual nuestra familia en su totalidad le dispensa un cariño a sus hijas a toda la familia por supuesto un cariño muy 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 especial a María y a todas así que vamos a una brevísima pausa regresamos en un momento con más información agradeciendo a las personas que están conectadas con nosotros ya sea a través del Facebook internacionalmente a quienes nos escuchan a través de la televisión y a través de las frecuencias de radio en todo nuestro país una breve pausa y regresamos en un momento un rápido resumen de noticias en este momento la Secretaría de Energía a través de la dirección de hidrocarburos y biocombustibles está oficializando la nueva estructura de precios que entró en vigencia a partir de hoy lunes la misma contempla el caso de la gasolina superior 57 centavos aumenta de 87.36 pasa a 87.93 en tanto la gasolina regular aumenta 53 centavos de 78.80 pasa a costar 79.33 el kerosene varía hacia el alza en casi un lempira de 62.79 pasa a costar 63.74 por galón mientras el diésel que es el derivado de petróleo más consumido en Honduras aumenta 98 centavos de 77.33 pasa a costar 78.31 el galón el gas LPG vehicular sube 36 centavos de 41.39 pasa a costar 41.75 para beneficiar la economía de las familias hondureñas e incentivar la industria la Secretaría de Energía informa a la población que durante este mes de febrero se continúa manteniendo el mismo precio de gas LPG doméstico que se oficializa la estructura de precios vigente del 1 de febrero al jueves 28 del presente mes en Tegucigalpa el cilindro de 25 ligeras 25 ligeras del gas LPG doméstico sigue costando 278.24 mientras tanto en San Pedro Sula el cilindro doméstico tiene un valor de 259.04 a propósito de esto Merari Borjas Luis Cárcamo en este momento con Doña Gloria Pérez que es una de las defensoras de los consumidores vamos con Merari y Doña Gloria muy buenos días adelante con ustedes así es me acompaña Doña Gloria Pérez ella es representante de protección al consumidor presidenta de Codeco esta mañana pues los hondureños se han levantado con este golpe al bolsillo de los hondureños y es que se ha incrementado el precio de los carburantes entre los 30 50 y hasta casi los 1 lempira como va a afectar esto según los análisis que ustedes hacen esto en los mercados va a incrementar el producto de canasta básica si la verdad es que por la ambición desmedida de muchos verdad siempre aumentan verdad mire cuando dice el primer aumento en los combustibles todo el mundo quiere aumentarle verdad mire cuantas rebajas 17 rebajas el año pasado si no es que más y nosotros no vimos pues ninguna ningún beneficio de los consumidores aquí ni la tarifa del transporte aumentó mire como está de cara la tarifa del transporte esos servicios de tantas cosas verdad que incrementan de inmediato especialmente lo que es los productos esenciales de la alimentación ya como seres humanos este derecho ya se nos va vedando día a día ya los hondureños van quitando de su mesa algunos alimentos porque realmente hay una ambición desmedida porque imagínese a veces cuando ellos ganan no trasladan nada ni un poquito hacia nosotros pero cuando empiezan a supuestamente dicen ellos a perder verdad ya empiezan a incrementar todo aquí se le aumenta lo que es el salario mínimo eso ya realmente ya que ni lo habían de aumentar porque la aumenta más bien la canasta básica esto quiere decir que a partir de esta semana se avecinan más incrementos en el precio de los combustibles y esto va a ser trasladado al precio de los alimentos de canasta básica así es con los empresarios algunos empresarios que tenemos ver a otros proveedores que tienen mucha ambición verdad de estar nadando en dinero mientras otros pues realmente no tienen ni para comprar los frijolitos que los frijolitos son los que más rinden para lo que son los más pobres verdad y otros productitos que todavía tienen ese alcance verdad de comprarlo pero realmente es una preocupación bastante grande verdad nosotros solicitamos pues que se tomen algunas medidas que se le ayuden a los productores van a su pro ya va a ser lo propio verdad ya tenemos pláticas con ellos donde vamos estamos planificando llegar a algunas personas en las colonias más sin embargo pues se necesita más verdad de estas instituciones porque realmente nosotros nos encontramos totalmente desprotegidos muchísimas gracias a doña gloria perez representante de codeco pues con esta lamentable noticia se han incrementado los precios de los carburantes y por ende se van a incrementar pues los precios de los alimentos de canasta básica según los sondeos que han hecho estas organizaciones de protección al consumidor con este informe regreso a estudios gracias a doña gloria en el aeropuerto de toncontín desconectamos ahí nuestra señal porque vamos hasta santa bárbara con nuestro corresponsal alex avión está tomado el instituto de la propiedad porque alexander muy buenos días con ustedes adelante compañeros en estudio gusto de saludarles desde el departamento de santa bárbara y es que esta mañana amanecido tomada las instalaciones de el instituto de la propiedad acá en la ciudad de santa bárbara por qué motivo y por qué razón escuchamos al abogado vladimir duarte quien nos va a contar a continuación muchas gracias por la oportunidad realmente pues como capítulo de abogados y ante tanta queja tanta preocupación de los usuarios y de nosotros como abogados pues convocamos una se convocó a una asamblea por parte de la junta directiva y presidencia del capítulo en donde se plantearon las diferentes problemáticas que existen entre ellas la tardanza en la resolución de los documentos que ingresan la falta motivado esto pues por ciertas actitudes internas y también pues la más fuerte consideramos por la falta de personal realmente entran a diario pues un promedio de 120 documentos y solo se logran inscribir registrar un promedio de 40 a 50 y eso significa que un remanente se va sumando a diario en esta mora y normalmente la solución que nos brindan provisionales que nos envían comisiones a sacar la mora pero ya los dos tres meses volvemos a contar con la misma entonces estamos observando que no nos dan un trato justo como usuarios acá en Santa Bárbara y estamos exigiendo el nombramiento de un registrador más tenemos dos y el perdón el nombramiento de dos registradores más para que tengamos cuatro y así poder trabajar al día es vergonzoso cuando uno va a otras ciudades y observa que los documentos se los entregan en dos tres días ya usted está teniendo un documento en ese tiempo aquí en Santa Bárbara estamos tardando tres meses y solamente tenemos esa suerte de que nos resuelven hasta dos tres días cuando vienen a sacar la mora pero como repito al poco tiempo volvemos con esta problemática o sea nos dan es pan para hoy hambre para mañana de igual manera el hecho de que cuando usted viene a entregar un documento acá se tardan un promedio de cinco minutos por documento y solo hay una persona recibiendo y eso genera largas colas espera de hasta cinco o seis horas hay personas que han venido a estar todo el día para que le reciban un documento entonces consideramos que necesitamos otra persona más para que pueda recibir estos documentos como hay en todos los registros siempre hay dos o más aquí en Santa Bárbara tenemos uno de igual manera alguien que entregue la documentación porque el mismo procedimiento para recibir es el mismo procedimiento para entregar y genera también un atraso sustancial así mismo contamos solo con una persona que entregue pasatomos y realmente cuando viene gente de fuera y con las instrucciones internas que se brindan de que solo muestren un tomo y hasta que se termine de revisar ese tomo se entregue el otro imagínese cuando vienen 5, 6, 7 personas al mismo tiempo tienen que hacer largas coles y esperar grandes tiempos entonces de igual manera creemos pues de que ya debemos de sistematizar el registro puesto que el sistema que tenemos es el sistema viejo muchas gracias abogado Vladimir Duarte él es parte del capítulo abogado de acá de Santa Bárbara este día que se ha dado este plantón frente al registro de la propiedad desde Santa Bárbara para BTV Noticias volvemos a los estudios gracias Alexander desde Santa Bárbara 8 de la mañana con 44 minutos actualización de noticias rápido en este momento como país suscriptor del acuerdo de París sobre el cambio climático el gobierno de Honduras asumió en noviembre del año pasado el compromiso prácticamente de adoptar modos de transporte hídrido o eléctrico con el propósito de reducir la emisión de gases contaminantes y por ende el calentamiento global esto para impulsar el esfuerzo las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre fueron integradas al proyecto de desarrollo de una estrategia de electromovilidad nacional que busca introducir unidades eléctricas en la flota de transporte público la electromovilidad surge como una corriente mundial que se deriva del acuerdo de París al cual Honduras se adhirió en noviembre del año anterior y lo que busca de alguna manera en el concepto general es el cambio de la matriz energética de los países a energías renovables en el caso de los países nuestros que tienen potencial de generación hidroeléctrica eólica solar y en la electromovilidad es el cambio de motores de combustión tradicional derivados de petróleo a electromovilidad a las fuentes de energía para reducir emisiones que generan calentamiento global y esto tiene que ver con cambio climático pero en ciudades como Tegucidad y la mayoría de las urbes esto tiene que ver con la salud de las personas con el material particulado con los gases que emiten que producen enfermedades autoridades gubernamentales sostuvieron una reunión con transportistas de la ciudad Puerto de la Seve esto para abordar temas relacionados con la modernización del transporte ellos nos entregaron ya una primera un primer borrador de escritura pública de constitución del nuevo consorcio operativo y empresarial del transporte de la ciudad de la Seiva donde aproximadamente 23 empresas del transporte urbano de la ciudad de la Seiva estarían constituyendo este nuevo consorcio operativo y empresarial un paso muy importante porque nosotros venimos asesorándoles desde el año pasado en el instituto de todo lo que tienen ellos que cumplir para poder ser reconocidos en primer lugar como consorcio y una vez reconocido como consorcio los pasos que siguen en adelante para lo que es el proyecto de modernización como tal la institución TAGLE que vela por prácticamente lo que representa el bienestar de las personas con cáncer en sangre realizaron este fin de semana una jornada de recaudación de fondos la cual tuvo como objetivo obtener dinero para enviar 10 hondureños a México en este primer grupo van 10 5 niños 5 adultos y tenemos una lista de espera de 40 personas y el convenio contempla un máximo de 150 pacientes este convenio se logró para los 7 países de Centroamérica así que personas de los 7 países pueden contactarnos es decir que ustedes van a continuar con las mismas actividades en el transcurso del mes y del año y del año porque hay que pagar una cantidad simbólica un trasplante de médula ósea puede llegar a costar hasta los 300 mil a 500 mil dólares estamos recaudando fondos para los pacientes que van para trasplante en México si hay empresarios que estuvieran interesados en donar de manera directa pueden contactarnos para darles la cuenta del hospital en México que está haciendo la recepción de los pacientes y ellos pueden donar en una cuenta en dólares directamente a ellos ¿a quién número se pueden contactar? 31 45 43 00 8 de la mañana 48 minutos vamos a la última pausa que desde con nosotros regresamos ya en la parte final de nuestro informativo buenas noticias el viernes en algunos centros educativos pero hoy oficialmente comienza el año lectivo 2009 en los centros educativos públicos está de más y no nos cansamos de hacerle el llamado a los papás para que estén pendientes de sus hijos y vayan a preguntar periódicamente ahora no tienen necesidad de ir en presencia física anoten el teléfono de su maestra o el maestro de su hijo y de su hija y pregúntenle que cómo va tan sencillo como eso y no se complica porque hay gente que es que trabajo mucho es que no me queda tiempo pero para beber si les queda tiempo para andar por arriba y por abajo con los amigos si tienen tiempo pero para preguntar por sus hijos nunca tienen tiempo y eso es lo más valioso eso es lo más importante después a final de año también es que esta profesora no me quería mi cipota es que no, 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 no no hay maestro que no quiera o por lo menos que de puro aire como dice uno utilizando un lenguaje popular no tenga una buena relación con un niño y los maestros uno se lo dice por experiencia se alegran que los papás estén allí intentando ayudar preguntando que cómo van sus hijos y decirle profe ¿le puedo colaborar en algo? son seres humanos también y los maestros estudian para eso porque tienen una vocación realmente de servicio así que no hay excusas el año escolar comienza pregunte por lo menos por lo menos una vez a la semana cómo va su hijo o cómo va su hija para no sorprenderse al final de año Marcel Herrera en este momento Carlos Zelaya están en la escuela John F. Kennedy de la populosa Colonia Kennedy en donde se inaugura como en todos los lugares en la mayoría del país las clases del 2019 buenos días con ustedes adelante buenos días que gusto saludarles nuevamente en este momento me encuentro en la escuela Osvaldo López Arellano de la Colonia Kennedy donde este lunes han dado inicio las labores educativas en los diferentes centros del país y bueno nosotros hemos visitado este lugar para conocer cómo se comienzan a desarrollar las actividades y en este momento me acompaña la licenciada Dilcia Madrid quien nos brindará algunos detalles sobre esas expectativas que tienen como autoridades para este nuevo año lectivo muy buenos días licenciada buen día gracias a TV por darnos la oportunidad de este día tan importante para nosotros como maestros verdad que estamos el inicio ya de las clases con los niños a ver cuénteme licenciada cuántos niños aproximadamente han sido matriculados en este 2019 bueno en este momento han de aproximado de unos 300 niños este aproximadamente los padres de familia cómo vieron ustedes la afluencia en el tiempo de matrícula la responsabilidad que ellos están proyectándose para este año bueno pues en el periodo de matrícula ha sido han respondido los padres verdad porque ha incrementado la matrícula y ellos siempre están pendientes por el bienestar de los niños ustedes como docentes que esperan este año que los padres de familia se involucren más en cuanto a las labores educativas que desarrollan sus niños claro nosotros esperamos que este año sea mejor que el año anterior verdad que ellos se involucren para el bienestar de los niños y niñas y así podamos trabajar mejor bueno muchísimas gracias las declaraciones de la licenciada Dilsia Madrid que nos ha brindado esta mañana aquí en la escuela Osvaldo López Arellano aquí hay unos pequeños que vienen llegando buenos días vamos a tratar de conversar un poquito cuál es su nombre mi nombre es Axel Axel cuénteme a qué grado va este año a quinto y qué espera este año qué quiere hacer usted acá en su escuela pues sacar buenas notas ¿ya viene feliz de iniciar un nuevo año? sí bueno muchísimas gracias y aquí está ella vamos a ver ustedes la madre de ellos permítanos la abuela buenos días regálenos su nombre doña Reina Isabel Núñez doña Reina ¿qué espera usted este nuevo año electivo para sus nietos? pero lo mejor ¿verdad? porque el niño salieron bien pero este año también vamos a luchar con ellos siempre a ver ustedes como miembros de su familia se involucran muchísimo estar pendientes de las tareas de la responsabilidad que deben cumplir sí también ayudar a la escuela ¿qué mensaje le envía a los padres de familia para que se involucren muchísimo este nuevo año electivo? sí yo los invito a que les ayuden a los niños ¿verdad? porque ellos necesitan ayuda porque la educación son tres elementos ¿verdad? los maestros los padres de familia y los mismos niños entonces hay que contribuir los tres para poder obtener buenos frutos bueno muchísimas gracias estas han sido las declaraciones de una abuelita que ha venido temprano a dejar a sus pequeños a la escuela ya iniciando este lunes 4 de febrero las clases a nivel nacional y esperando pues que puedan desarrollar de la mejor manera y ya escucharon ustedes que los padres de familia se puedan involucrar mucho más en conjunto con los maestros para que se desarrolle una mejor educación en el país así que con este informe y este ambiente desde la escuela Osvaldo López Arellano de la colonia Kennedy nosotros retornamos a estudios principales buenos días gracias Marcela desde la colonia Kennedy la escuela Osvaldo López Arellano dirigentes agrícolas aseguran que el tema de las sequías en todo el país realmente debe de mantener alerta a las autoridades respectivas otras informaciones congresistas de la oposición aseguran que mantener su postura en torno a las reformas electorales la semana pasada varios diputados nacionalistas presentaron proyectos de ley para reformar varios temas entre ellos la reelección presidencial y diputados de libertad y refundación aseguran no estar de acuerdo en algunos puntos que se expusieron en el paquete se incluye la ciudadanización de mesas electorales se incluye también los diputados por distritos y la reglamentación de la reelección presidencial en los dos primeros la ciudadanización nosotros nos oponemos por el mal manejo que se ha dado por parte del oficialismo del gobierno de la república los diputados por distritos también tenemos reservas pero lógicamente esos temas tendrán que ser debatidos socializados y discutidos ampliamente a lo interno del poder legislativo el otro tema la reglamentación de la reelección presidencial nosotros mantenemos nuestra línea partidaria que no podemos reglamentar o participación participar en la reglamentación de algo que no existe bueno les informamos que hace unos minutos nos dicen aquí frente a la universidad ha habido se dio vuelta un bus rapidito que cubre la ruta Cerro Grande Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay personas heridas no no bueno pero es que estos conductores de buses rapiditos yo no sé por qué los dueños de estos transportes no les hacen ver que dejen de estar peleando ruta que dejen de pelear ruta miren hoy en la mañana accidente aquí por el ato de en medio buses rapiditos involucrados los conductores de rapidito y los conductores de taxi son en su gran mayoría pero en su gran mayoría irresponsables yo no sé cómo le dan carro a gente que no tiene ningún tipo de educación ningún tipo de no tienen nada 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 y van llevándose a Raimundo y medio mundo aquí donde tenemos mero frente las instalaciones ha dado vuelta un bus rapidito gracias a Dios gracias a Dios no hay personas heridas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos marchamos Jenny y Alejandra nos vamos nos despedimos será hasta mañana en punto de las 7 se despide usted Jenny Ochoa también Alejandra Rivera gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa bendiciones gracias Jenny gracias Alejandra que tengan un excelente comienzo de semana que Dios les bendiga y siempre salgamos a nuestras actividades con una actitud positiva eso es importante comenzamos la semana y démosle gracias a Dios por todo por todo trabajemos luchemos hagamos las cosas con entusiasmo y verán que la situación va a ser diferente y así podemos ir cambiando de a poco van a quedar con nuestras compañeras y compañeros de Café Caliente muy buenos días y que Dios les bendiga